Una de las formas de oración más poderosas que puede usar para cualquier tipo de liberación o protección en situaciones de peligro es a través de la preciosa Sangre de Cristo. Esta forma de oración no solo puede usarse para obtener la protección de Dios sobre usted ante cualquier tipo de adversidad, sino que también puede usarse para curaciones físicas, emocionales y mentales, y para combatir cualquier tipo de nube de tormenta que puede haberse cruzado en su camino. Pues ya sabéis que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Debido a su relación con la vida, la sangre significa la ofrenda suprema a Dios. La sangre derramada en Cristo es eficaz. Es el precio de nuestra redención y símbolo de la victoria total sobre el mal. Esta es una promesa increíble, Cristo limpiando y protegiendo nuestras vidas. Pero ¿cómo lo hace? Porque en la cruz se ofreció sin mancha a Dios, se ofreció a sí mismo, su vida intachable y perfecta, como un sacrificio a Dios por todos nosotros a causa de nuestros pecados. Por lo tanto, sólo Él puede limpiar nuestras vidas a través de su sangre. Muchos creyentes, dado que no se les ha enseñado correctamente cómo enfrentarse con el enemigo cuando se cruza en su camino, se están ahogando en un mar de problemas. Se otorgó una victoria completa y total a cada persona que había proferido la sangre de Jesús en su conjunto específico de circunstancias. Y en la mayoría de los casos, la victoria se otorgó muy rápidamente. Así de poderosa es esta forma de oración. Al exhortar a la sangre de Jesús sobre las cosas que usted desea proteger específicamente, hará mucho para evitar que ocurran muchos males en su vida. Esta es la mejor medicina preventiva en su mejor momento. Puedes hacer una lista personal en todo lo que te gustaría tener la protección de Dios. Trabajo, negocios, hogar, salud, familia, etc. Pedir por la sangre a todos tus hijos ayudará a protegerlos de posibles males que puedan poner en peligro sus vidas. Orar por la sangre de Jesús en su propio cuerpo, alma y espíritu, también lo ayudará a mantenerse personalmente protegido de todo lo anterior. Sólo Dios sabe cuándo se producirá un ataque en tu camino. Y sólo Dios puede protegerte de esos ataques antes de que lleguen. Y la forma en que puedes hacer que Dios se mueva con su plena protección divina es implorando la sangre de Jesús en cada una de las cosas específicas que querrás proteger. Querido Señor Jesús, gracias por este nuevo día. Hoy quiero aplicar tu sangre preciosa sobre todo mi ser. Hoy quiero invocar tu sangre preciosa para quedar sellado con la bendita sangre del pacto. Ruego tu sangre preciosa sobre mi vida hoy. Ruego por tu sangre, Señor Jesús, sobre mi cónyuge. Ruego tu sangre, Jesús, sobre mis hijos. Pido tu preciosa sangre sobre todo lo que pueda estar preocupando mi vida. Mi miedo, mi ansiedad, enfermedad, confusión, quebranto, ira. Mi preocupación por otras personas, mi futuro, mi trabajo, mi matrimonio, mi dinero, mi vida sentimental, mi tiempo, mis pensamientos, mis sueños. Lo pongo todo bajo la sangre de Jesús y lo dejo allí. Hoy me rodeo a mí y a mi familia con tu preciosa sangre. Ahora imploro la sangre de Jesús contra cualquier forma de maldad que intente acercarse a mí, contra cualquier persona malvada que intente venir en contra de mí con malas intenciones. Tengo plena fe y sostengo la creencia de que la sangre de Jesús me protegerá contra cualquiera de las cosas que quieran dañar mi integridad física o espiritual. Dejo ir todo lo que no puede permanecer bajo tu sangre, cualquier hábito, cualquier cosa material, cualquier pensamiento, cualquier persona. Elijo permanecer bajo tu sangre y reclamar tu protección, provisión y dirección. Que así sea. En tu precioso nombre y en tu poderosa sangre te lo pido. Amén. Escribe en los comentarios Jesús. Jesús, cúbreme con tu preciosa sangre. Que Dios te bendiga.